Una de las razones por la cual Horacio José le dice no a la reforma tributaria es lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado. En esta reforma tributaria planteada por el gobierno nacional se le busca cambiar la condición de exento de IVA a unos productos de la canasta básica familiar como el arroz, los huevos, la leche, la carne de cerdo y esto va a generar un incremento directo en lo que pagan los colombianos a la hora de hacer el mercado. Pero tampoco debería ponersele IVA a los servicios públicos, eso es un absurdo. Ni a los artículos como los computadores, los celulares de baja gama que están en últimas permitiendo a los ciudadanos de mejores ingresos trabajar y estudiar en pandemia, en la virtualidad y tampoco se le debe poner IVA a los combustibles. Esto terminará generando un incremento en los costos de transporte de absolutamente todos los ciudadanos y en los costos de producción de elementos clave para la economía como los ladrillos, el cemento. No se salva absolutamente nada. Por eso Horacio José dice no a la reforma tributaria.